Padres de familia se preparan para la compra de útiles escolares y uniformes. Afirman que luego de la pandemia de la COVID-19, ahora sí les incrementará el gasto en los útiles escolares, según informó Ángela Juárez, explicando que la lista de útiles sale en aproximadamente 1.500 quechales. Sí tuvimos un pequeño alivio en la pandemia porque nos especificamos más en nuestros hijos. Ahora, ahorita que ya regresamos, ya nos agarran un poquito más estresaditos por lo mismo de que ya tenemos que volver a comprar útiles y todo. Pero sí, siempre y cuando tenemos nuestros pequeños ahorritos que siempre tenemos que tener para poder salir adelante en estas ocasiones que ya volvemos a tomar el recurso de los niños y todo. Y pues ahorita ya volver a la rutina matutina que es de estar saliendo temprano y estar en las vueltas y todo en las carreras con los niños, ¿verdad? Ya es una experiencia ya que nos hacía falta un poquito, ¿verdad? Ajá, entonces ya ahí es esa la cuestión ahorita. De igual forma, otros padres de familia indican que han ahorrado para comprar los útiles escolares. Es el caso de doña Marina Gómez. Porque yo sé que no se va a gastar poquito, no que un montón, porque le entra primero básico. Sí, pues, más o menos, ¿cuánto produce que gastaría? Lo mínimo que voy a gastar son como mil quinientos. Mil quinientos. Aparte del uniforme, porque hoy van a llevar uniformes, zapatos, útiles y todo lo que pide la escuela. ¿Y durante la pandemia gastaba lo mínimo o fue un poco más económico? Pues, yo sentí que gastamos casi igual porque el internet, que hojas, que esto, y si no teníamos trabajo, teníamos que ver de dónde lo... porque hoy el trabajo, no hay mucho trabajo. Y lo que uno gana es muy poquito. Además, uno de pobre tiene que andar viendo cómo se ayuda a andar viendo lo más barato para los niños. También se refirió la ciudadana Ana González, explicó que ya se está preparando para la compra de los útiles escolares. Pues, no nos han dado lista de útiles todavía. No, no tenemos lista, no tenemos un presupuesto de cuánto vamos a gastar todavía. ¿Cuánto gastaba? Tal vez como mil quetzales. ¿Mil? Ah, sí, aproximadamente. ¿Y ustedes creen que luego de la pandemia sí vuelve a apretar nuevamente, si incrementa el gasto que se generó? Pues, habría que ver, ¿verdad? Porque como no tenemos una lista todavía, entonces hay que ver los precios, ¿verdad? Si siguen igual o no, ¿verdad? ¿Y durante la pandemia se hizo ahorrar un bastante largo? La verdad que sí, porque se usaban hojas. Ahorita, con lo presencial, pues ya va a ser diferente, ¿verdad? Compra de libros, cuadernos, ya va a ser diferente. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.